De la Galaxi, Miso, Mi Hatocha, La Galaxia Tú querías que yo me pasara y yo me pasé Tú querías que yo me botara y yo me boté Porque todo está directo, para que ya se acabe en prete Te voy a virar la calle y te voy a comprar un tete Es que tú sabes que yo ando sin su tome Y tú sabes que no tengo miedo de tome Fuego con fuego, esto es, fue fuego con fuego Estás buscando que te pongas pable Estás buscando que te paquete Esto es, fue fuego con fuego, esto es, fue fuego con fuego Oye que ahora te suelto la tocha Porque yo ando por encima del nivel Porque soy original como Bad Bunny Y regalate la muerte con Manuel Para los envidiosos traigo fuego Para la gente mala traigo fuego Para las cucarachas traigo fuego Fuego, fuego, fuego Es que tú sabes que yo ando sin su tome Es que tú sabes que no tengo miedo Esto es, fue fuego con fuego Esto es, fue fuego con fuego Estás buscando que te pongas pable Estás buscando que te pongas padeo Esto es, fue fuego con fuego Esto es, fue fuego con fuego Ahora se partió el barco Por eso se hacía un día Titanic Porque todos ustedes son Unos papas taris Por, 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 por eso La que no tenga potas che Que me guste un aguazuchero Que esto es lo que lleve en fuego Es que tú sabes que yo ando sin su tome Es que tú sabes que no tengo miedo Esto es, fue fuego con fuego Esto es, fue fuego con fuego Estás buscando que te pongas padeo Estás buscando que te pongas padeo Esto es, fue fuego con fuego Esto es, fue fuego con fuego Sé que yo soy la tocha Y la jugada se te calentó Y si te encuentras una como yo Es fuera que descarto Es que tú sabes que yo ando sin su tome Es que tú sabes que no tengo miedo Esto es, fue fuego con fuego Esto es, fue fuego con fuego Estás buscando que te pongas padeo Estás buscando que te pongas padeo Estás buscando que te pongas padeo Esto es, fue fuego con fuego Esto es, fue fuego con fuego Rica Galaxi, music, mecenario Rapper, el mago Niña de atocha Hasta que llegan con el radio Ricky, Ricky Manfa Y andamos a coger 5-0 Rica